¿Qué es la violencia sexual? Es el tercer tipo de violencia más frecuente en las violencias de género. Interesante esa estadística. ¿La primera cuál sería? La violencia física. ¿La segunda? La psicológica. ¿Y la tercera? ¿El acoso sexual? La sexual, sí. De acuerdo al contexto, siempre va variando entre psicológica y física, pero sí, le sigue la económica, otra violencia invisibilizada. Pero en este caso, la violencia sexual, el abuso sexual, ya sea simple o agravado, son las violencias que no se denuncian por lo general o se denuncian posteriormente cuando la víctima tomó un poco de confianza en sí misma y su entorno también acompaña el proceso. Es importante e interesante lo que decís porque Matices y el Observatorio de Ayana Barrio Nuevo está enclavado en el tercer cordón del conurbano, en Moreno, donde muchas de las cuestiones que atraviesa la sociedad no se observan. Digo, ese es un diagnóstico, es una estadística. ¿Cuál es el camino para empezar a modificar esa realidad? Bueno, nosotras comenzamos luego de tener experiencia y expertise en el acompañamiento a víctimas, hacer este tipo de diagnósticos y estadísticas. Lo posterior fue modificar, mejorar las formas de abordaje. Eso nos ayuda a entender un poco más cómo es el proceso que tiene una víctima para salir del ciclo de la violencia. Entendemos mejor así los tipos, las modalidades. Y en este caso en particular del acoso sexual, comenzamos a notar que luego de empezar un acompañamiento sostenido en el tiempo, ahí se empieza a develar y a desnaturalizar prácticas sexuales que las mujeres por ahí en una relación de pareja notaban que era una violencia, que el patriarcado en la sociedad hace pensar que un hombre en una pareja tiene derechos sobre las mujeres cuando tiene ganas de tener relaciones sexuales. La mujer, en estos casos, en este tipo de relación violenta, piensa que tiene que acceder aún no estando de acuerdo. Entonces, bueno, ese abordaje empieza a ser un poco distinto. Y inclusive a veces interdisciplinario, porque a veces tenemos que derivar o hacer una interconsulta con otro profesional, porque van saliendo situaciones tapadas que empiezan a doler mucho más. Entonces, bueno, los abordajes fuimos modificándolos a partir del diagnóstico y el monitoreo que realizamos en el observatorio. Bueno, digo, en este camino que mencionás, lo cultural tiene, digamos, la cultura patriarcal tiene una incidencia absoluta. Digo, sin hacer estigmatización de ninguna cultura que nutre ricamente Moreno, hay ciertos abordajes culturales que están naturalizados hasta por la propia mujer. Sí, sí, totalmente lo que te comentaba. Está naturalizado, ya sea culturalmente, porque tenemos regiones en Moreno, eso también lo empezamos a medir, bueno, cuántas personas vienen a consultar de Trujú, de Cuartel V, donde sabemos que tenemos comunidades migrantes de otros países. Donde lo patriarcal es muy fuerte. Es muy fuerte, sí, tal cual. O también mandatos familiares, digo, también a veces es cultural y otras veces es social. Donde también se naturalizan ciertas conductas violentas. Pero también lo empezamos a trabajar y a visibilizar con la justicia. Vos sabés, Rodrigo, que siempre estamos en constante contacto desde el Colegio de Abogados con el Colegio de Magistrados, con el Poder Judicial, el Ministerio Público y de la Defensa, donde, bueno, hacemos nuestros aportes desde Matices y desde el Colegio de Abogados con respecto a estos delitos que están vinculados a la violencia de género. En este caso, el abuso sexual. Bueno, justamente hoy a la mañana estuvimos con integrantes de la Asociación Judicial Bonaerense, que justamente el reclamo de hoy a la mañana tenía que ver con el colapso del fuero de familia. Y Paula Fosarriglos nos mencionaba que el 80% de los expedientes que ingresan en los juzgados de familia que están por encima de la media, duplican la media provincial, el 80% son de violencia. Sí, tal cual. Bueno, la JB hace muchos años que viene reclamando este colapso. Se suma Colegio de Abogados, se suma Colegio de Magistrados. Bueno, en esta nueva etapa de gestión de la Intendencia de Mauro García y de Mariel Fernández también se suman al reclamo. Seguimos luchando en la Cámara de Diputados. Vamos a presentar otro proyecto. Hay uno presentado, pero queremos que cobre más fuerza y visibilidad al tema. En el Consejo de la Magistratura también lo estamos trabajando, tratando de acelerar esos procesos. En la Suprema Corte de Justicia también estuvimos hablando con los ministros de la Corte. Nos estamos moviendo desde los distintos sectores que te nombré, pero fundamentalmente juntos en el reclamo. Justamente para que haya más juzgados de familia, que es lo que nos mencionaste. Claro, más juzgados de familia, necesitamos al menos tres más. Tenemos tres que son insuficientes por la cantidad que mencionabas de denuncias. Esto también se debe a que las mujeres se animan a denunciar más. Hay más denuncias en la Comisaría de la Mujer, pero más denuncias también trabajándolo bastante, insistiendo en las comisarías de seguridad, que a veces no lo toman, pero lo deben tomar. Y a veces directamente denuncian en las fiscalías, lo cual también está bien, pero bueno, empiezan a incrementarse la cantidad de judicialización de los casos, tanto en los juzgados de familia como en las fiscalías. Y esto hace que empiece a colapsar el sistema judicial. Eso estamos reclamando. Hemos mejorado en los abordajes de acompañamiento, pero necesitamos una justicia con más celeridad y más cercana a los justiciables. Y en eso estamos trabajando desde todos los sectores. ¡Gracias!